Oh Lord, better understand me ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video amigos Este video especial es el primer video El cual va a ser retomando estos viejos capítulos amigos De nuestras visitas a los mercados Esta amigos es una nueva sección en la cual voy a estar subiendo videos Videos viejitos, videos antiguos del canal amigos Los cuales han pasado cosas chidas Entonces vamos a empezar desde el comienzo ¿Y qué les parece revivir este momento en el cual visitamos el mercado de Michuca Por primera vez en nuestras vidas amigos? En este video fue donde apareció el intro del canal Aparecieron bastantes peces Hay precios y los precios que estuve viendo en este video La verdad siguen bastante parecidos a los de la actualidad Hubo una temporada donde los precios subieron Y ahorita por lo que estuve viendo más o menos están igual amigos Entonces disfruten este video Espero que les guste Recuerden que si quieren ver el video completo Porque obviamente este es un pequeño resumen Vayan a verlo, el link está en la descripción Y dejen su puto perro like Comenten y nos estamos viendo en el próximo video Adiós Bueno amigos ya llegamos al mercado de Michuca Como podemos ver aquí Al mercado de Michuca Animalillos Pues vamos a dar el rol a ver qué pedo Bueno amigos y el reto de hoy Es que con tan solo yo 73 pesos 80 pesitos Con 80 Vamos a ver qué podemos armar Este es el presupuesto del día de hoy Entonces esperemos que podamos Comprar algunas cosillas amigos Vamos a ver el reto de 80 pesos En el mercado de Michuca Bueno retos eh ¿Qué les gustaría retos? O sea de ese tipo Estaría chido ¿no? Pues sí amigos El legendario mercado de Michuca O como lo conocen por acá Nuevo San Lázaro ¿Qué opinas primo? Estamos en el mercado de los peces Mascotas y accesorios Bueno voy a peluchar Mercado Nuevo San Lázaro Y pues vamos a ver qué pedo amigos Qué miren más De mi primo Amigos ahí la rola Puff estaba picoso eh Entonces le tuve que cortar Porque en esos tiempos Si me dejaron poner la rola completa Pero Eh ya después me empezaba Es que la emoción me ha hecho cortarle Pero este Antes me dejaron poner la rola completa Ahora ya no Ahora ya este Me hace Pues no sé si pongo más de 6 segundos Me marca copy Y tengo que quitar el video Entonces Eh ya por eso Bueno le hice corte Pero en el link Bueno aquí abajo en la descripción amigos Está el video completito Por si ustedes quieren Pues ir a ver las tomas épicas Con la rola del KitKill De Understand Me Esa rola Para los que siempre andan preguntando Aquí abajo Que como se llaman las rolas Se llama Understand Me Y es de KitKill amigos Entonces Vamos a seguir con el video Y ahorita Ahorita vemos qué pedo 10 por 50 Esta es una opción Un Corredor Mira Corredor a 10 por 50 Tigres Como los que yo quiero 2 Va a 3% Aquí hay un poquito de piedras Accesorios Para armar a su acuario Y acá están los puestos buenos Primo Mira Me acuerdo amigos Si ves En esos tiempos ¿Qué te gusta primo? Los que son transparentes Me llaman bastante la atención Sería como Un diseño muy Muy de otro planeta En esos tiempos Ahí llaman peces muy chidos Los remedios Son unos peces muy bonitos Principalmente los puedes Juntar con peces cíclidos Africanos, americanos O con cualquier pez tropical Mira No recuerdo Bueno Si No conocí los americanos Si no pues ahí le corregimos el nombre Mira esta madre Es un falso Estos transparentes Son los que a ti te gustan Ahí llaman peces chidos Y ya después empezaron Como a A bajarle un poquito A la calidad Como que no traían peces Ya tan exóticos Buenos Pero ya no tan Discos amigos De calidad De 300 a 1200 Preciosos Y ahora ya no he visto así Amigos Ya no he visto discos así Vamos a cortarle Mira este flower Brutal No mames Está muy ver Qué aralio Viste como corretea el charal Esta es una opción tentadora 20 cíclidos Por 65 Ahí está chido Si quieren lo que está en las bolsas Dependiendo del presupuesto que traemos hoy Muy buenos pecesillos Pero si quieren lo bueno Pero si quieren lo bueno Pasamos aquí Con otra grande opción 10 cíclidos por 50 A escoger Entonces tal vez Antes hacía eso amigos Antes me detenía más a ver los precios Porque me impresionaba más Porque me impresionaba más Ya como que me hizo más común Pero ya lo haré más Voy a poner más a ver Y a grabar precios Y quiero comprar un poquito de más El nariz Sí nos calentábamos y nos echábamos Como una hora viendo vetas Tan solo viendo vetas Perdíamos una hora Así guau Y no comprábamos nada Bueno como hasta el día de hoy Ya hasta nos han de alucinar Los pobres locatarios Unos que otros De que no compramos Vean Siguen trayendo muy buenos peces No estoy diciendo que no Pero Antes me detenía más a verlos Entonces Como que Me impresionaban más Pero si Ya voy a ver Esa de ver De ver y grabar Peces chidos Que me gusten a mí Y pues amigos ya Nos vamos Dions ¿Qué opinas? Fue un día muy épico Estoy de acuerdo que los precios Son un poquito elevados En otro aspecto Eso fue hace dos años Vean ahí estaba el arbolito de navidad No existía el COVID ahí Estamos muy contentos Con el día de hoy La experiencia fue grata Y nos trajimos Una muy buena cantidad Y pocas La rola Por un efectivo de 80 pesitos Pesitos Amigos Y ya de ahí amigos Nos fuimos a la casa Hicimos otras cosas Entonces Si quieren ver el video completo Vayan aquí abajo amigos Y Allí les voy a dejar el link Y también aquí la etiqueta Para que Vayan y lo vean completo Está cagado Hay escenas donde Me veo bien obeso Y Leon se ve bien estúpido Con sus lentes así Y ahorita ya cambiamos ¿Y qué les pareció Este video amigos? Estuvo bastante chido La verdad Está chingón recordar Esos viejos momentos Corté bastantes clips Donde me veo bien gordo Antes estaba más gordo Entonces amigos Vayan a ver el video Si lo quieren ver Está el link aquí abajo Para que lo vean completo Hay muchas cosas más Que quité Y entonces amigos Dejen su puto perro like Comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo En un próximo video amigos Hasta la próxima Bye Bye